Hoy os traigo un super haul y os enseño los productos que he estado comprando y recibiendo últimamente. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Para los que seáis nuevos por aquí, yo me llamo Cris y bueno, hoy os traigo mi primer vídeo de haul de septiembre. Y digo primero porque no sé si habrá segundo. Pero bueno, de momento por aquí os traigo los productos que he estado recibiendo y comprando últimamente. Así que si queréis cotillar un poquito, quedaros a ver el vídeo. Como siempre os recuerdo, en la caja de información vais a tener todos los links y códigos de descuento de los que disponga, por si se os antoja algo. Y el primer producto que sale por aquí es esto de aquí, que no, no es un arma nuclear, es una aspiradora. Esta aspiradora se llama RedKey F10, desde la marca se pusieron en contacto conmigo para ver si me interesaba probar su producto. Y la verdad que llevaba tiempo buscando aspiradoras de este tipo. Ya sabéis que yo tengo gatitas, tengo tres gatas en concreto. Y siempre hay pelos volando por ahí, las que tengáis mascotas, me entenderéis. Así que ha sido un aparato que me planteé comprar en su momento y que últimamente estaba mirando bastante de ello. Así que me pareció buena opción poder probar esta marca y también deciros si merece la pena. Bueno pues, esta aspiradora es una aspiradora 3 en 1 que es plegable e inalámbrica. Lo primero de todo, por supuesto, es una aspiradora sin cable, que nos facilita mucho más la limpieza al no tener que estar moviendo el cable por toda la casa. Y para que sea inalámbrica, obviamente tiene que tener una batería. En esta ocasión tiene una batería bastante potente, extraíble y que podemos cargar a la luz. Además tiene unos indicadores LED que se van quedando fijos conforme se va haciendo la carga. Y cuando se quedan las tres luces fijas, indica que nuestra carga está completada. Y os decía que esta aspiradora es 3 en 1 porque tiene tres cabezales intercambiables diferentes. El primero de todo es el típico cabezal de suelo, ideal si tenéis moquetas, si tenéis alfombra o como en mi caso, un suelo lleno siempre de pelitos por mi gatita. Su uso es bastante suave, no se agarra al suelo, es muy muy fluido de utilizar. Además tiene tres lucecitas LED para que podamos ver mucho mejor la superficie que estamos limpiando o también poder limpiar en condiciones de poca luz. Yo os decía que era plegable porque pulsando simplemente un botoncito en la parte de atrás a la vez que vamos limpiando podemos plegar en modo horizontal y por tanto poder acceder mucho mejor debajo de muebles, debajo de sofá, debajo de mesa y que la limpieza sea mucho más completa. El segundo cabezal es el cabezal de cepillo que es ideal para tejidos, para el sofá, para estores, para alfombras también, alfombras un poquito más pequeñitas por ejemplo. Y el tercer cabezal es el típico cabezal más de detalle, más pequeñito, que es ideal para acceder a lugares un poquito más escondidos, a rincones, a ranuras, a esquinas de nuestra casa. Tanto el cabezal de cepillo como este cabezal más pequeño podéis ponerlo más largo o más corto dependiendo vuestro gusto y cómo se os haga más fácil la limpieza. Y lo que me gusta mucho de este cabezal pequeño es que está acabado en una especie de silicona o gomita para que no dañemos nuestros muebles, que esto es algo que no traen todas las máquinas y yo personalmente lo he agradecido mucho. Y además también es extensible por sí mismo. Como veis por aquí tiene un indicador de luces y es que esta aspiradora es totalmente automática. Esto quiere decir que se va a ajustar su potencia a la superficie y dependiendo lo sucia que esté y la cantidad de polvo que tenga nos va a dar más potencia o menos potencia. Esto está súper bien, pero es que además tiene también su opción manual para que podamos ajustar la potencia a nuestro gusto. En este indicador también nos va a decir cuando el depósito está lleno y por tanto cuando tenemos que extraerlo, que eso se agradece también. Y en cuanto al depósito hay dos formas diferentes de extraerlo, podemos extraerlo por completo haciendo un clic, sale por aquí y esto simplemente tendríamos que vaciarlo en la papelera. Pero también tiene la opción de prácticamente sin tocarlo con un clic poder abrir esta ranura y vaciarlo sin tocar. La aspiradora viene con dos filtros, viene con uno incluido y con otro de repuesto, cosa que se agradece mucho. Y además trae un cabezal para poder guardar tanto la aspiradora como los diferentes cabezales de limpieza. Yo por ejemplo no lo he puesto porque no quiero agujerar la pared, pero si es vuestro caso que preferís tenerlo todo en una esquinita bien almacenada y que no ocupe espacio, este soporte está súper bien porque podéis organizar muy bien vuestra aspiradora, que no estén por ahí todos los cabezales dando vueltas y que todo lo tengáis ordenadito y ocupando poco espacio. En cuanto a mi experiencia después de estar probando la aspiradora, me he limpiado ya toda mi casa, he probado todos los cabezales. En cuanto al cabezal de suelo, para mi la verdad me hace un mundo porque los que tengáis mascotas sabréis que muchas veces acabas de barrer y te sientas en el sofá y ves volar esas ruedecitas cual sáhara, que son los pelitos que se van uniendo unos con otros y al final hacen esas pelusas. Para mi eso es muy complicado de barrer porque siempre se están volando y siempre queda alguna y con la aspiradora la verdad eso me ha hecho un mundo porque los suciona enseguida y no van volando por ahí. También he utilizado el cabezal de cepillo tanto en mi sofá, que son como una especie de pelito terciopelo, en las capizarías de la silla y el detalle lo he utilizado en el coche, en las esquinas por supuesto de sofá y de silla y también lo he utilizado para limpiar por ejemplo las camitas y rascadoras de los gatos, que ya sabéis que son como de felpa, acumulan mucho pelo y constantemente tengo que estar con un cepillo cepillándolo, así que en un momento te saca todo el pelo y de verdad tiene muy muy buena potencia. En cuanto al diseño de la aspiradora, como veis es bastante bonito, está completamente hecho en negro con su acabado en plata, en azul, una cosa que me gusta mucho es que no es la típica aspiradora que va todo a rosca o que tienes que tirar para sacar los cabezales, sino que todo va por botones, todo sale súper bien, súper fácil y esto hace pues que no sea tan engorroso y que no nos dé tanta pereza coger la aspiradora para limpiar. Así que como veis esta aspiradora es bastante útil, sobre todo si tenéis moqueta, tenéis alfombra, para cualquier tipo de tejido o simplemente si como en mi caso tenéis mascota os puede facilitar mucho la limpia. Pero bueno, aparte de todas estas funciones y todas estas características, una de las cosas que más me ha gustado es el precio, porque cuesta prácticamente la mitad o incluso menos de la mitad que productos similares que he estado viendo yo recientemente, así que eso me ha gustado un montón, pero es que además me ha gustado mucho que me han dado un código de descuento. El código de descuento lo dejo por aquí por pantalla y también en la caja de info, no es afiliada, para que tengáis un pequeño descuento por haber visto este vídeo y con el descuento se queda en menos de 142€, así que está súper súper bien para una aspiradora de esta potencia, de este estilo, con todas estas funciones y que nos va a hacer mucho más fácil la limpieza en casa. Bueno, continuamos con el call y en esta ocasión voy a pasar a una marca que ya conocéis, que ya he enseñado algunas veces en mi canal y es una marca de perfumes de equivalencia, es Perfumare y en esta ocasión me dejaron elegir 6 nuevos perfumes, tienen este formato de perfumes que son 30ml, me parece un formato muy guay para empezar a probar la marca porque así podéis probar diferentes perfumes, ver qué tal os parecen y por supuesto tener variedad. Ya os he comentado en otros vídeos que la permanencia de estos perfumes es muy muy buena, no son colonias sino que son perfumes de verdad, aguantan súper bien tanto en la piel como en los tejidos y en cuanto a la equivalencia se parecen bastante a los originales, es cierto que hay algunos que se parecen más, otros que menos, pero es verdad que una vez que te lo aplicas y lo dejas sentar se parecen muchísimo a la original, algunos al 100%, otros 90%, otros 80% pero se parecen todos bastante. Una cosa guay de Perfumare es que tienen un amplio catálogo tanto de hombre como de mujer como también perfumes nicho y a mí me han ganado especialmente porque hay perfumes que como sabéis descatalogan, todos los guays los descatalogan en este mundo, pues ellos tienen muchos de esos perfumes y en concreto uno de los que yo he pedido está descatalogado y agradecido enormemente que lo tenga. Bueno, por si hay otra curiosidad, yo he cogido el 5486 que este equivale al L de Lolita Lempica. Este perfume, bueno, esta maravilla de perfume tanto en bote como en olor está descatalogado desde hace tiempo. Es un aroma dulce pero no empalagoso, a mí me huele como a tarta de naranja con canela, yo diría que incluso un poquito a sándalo, es un perfume dulce pero como os digo no es pesado, es un perfume relajante, de hecho me lo he puesto varias noches porque me gusta un montón, la permanencia es increíble y este es el que más me ha gustado de los 6 que he pedido. El siguiente que he pedido es un perfume que ya conocía, es el número 88 que equivale a La Emperatriz de Dolce Campana. Este perfume sí que es un poquito más dulzón, afrutado, no dulce en plan chucharía sino de fruta. A mí me huele un poco como a melocotón, mango, ya sabéis, esta fruta un poquito más dulzona. Es verdad que es un perfume que no es para diario pero tiene ese punto entre dulzor y frescura que a mí me gusta mucho, eso sí, de continuo me empalaba así que no es un perfume para todos los días pero la imitación es muy muy buena. El siguiente que me he cogido es el 5416 que equivale al Yellow Diamond de Versace, este perfume no lo conocía, simplemente lo he cogido por nota olfativa y está mucho más fresco. Este me huele no el típico fresco a limón o naranja sino que es un fresco floral, muy agradable, también tiene un toquecito de cítrico pero muy ligero, es un perfume para diario que no cansa, que no satura pero que es diferente a los típicos perfumes de cítrico, me ha gustado mucho este también. Los siguientes tres que he cogido, lo he cogido para regalarlo a mi familia, he cogido el 133 que equivale al emblemático Miss Dior Cherie, se parece muchísimo al original, yo diría que casi un 90 o más por 100, se parece un montón. Este perfume es un clásico, es un perfume elegante como de oficinista, como de ejecutiva y este se lo voy a regalar a mi abuelita porque estoy segura que le va a encantar. También para regalar he cogido el 53 que equivale al Light Blue, también de Dolce & Gabbana, este perfume es uno de los favoritos de mi mamá, es un perfume muy muy fresco, muy agradable también, muy diferente, no es mi perfume, a mí me gusta olerlo en otras personas pero yo tengo otro estilo, soy más dulzona en cuanto a los perfumes, pero este si buscáis algo fresquito es muy buena opción y se parece, vamos, 90% también al original, mucho 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 y la duración es increíble. Bueno, y mi chico no lo podía dejar tan bien sin su perfume, así que he cogido el 27 que es de chico y equivale a uno de mis perfumes favoritos en el mundo para hombres, sobre todo para diario, que es el Agua de Joe de Giorgio Armani. Este perfume a mí me vuelve loca cada vez que lo huelo, es que huele a hombre limpito, recién duchado y eso es una maravilla, a él le ha encantado, huele igual que al original, la verdad es que sí, la permanencia también buenísima. Así que nada, muchas gracias Perfumare, en la caja de info os dejo un código de descuento que me han dado para vosotras y nada, echarle un vistazo al catálogo que seguro que encontráis el vuestro. Bueno, el siguiente producto que os enseño es un pedido que hice poquito a la web de Guayloa, que es una empresa que han creado entre Alma, nuestra querida Alma de Un Café con Alma, y su hermana Lorena. Han hecho una empresa, como os decía, que vende artículos de maquillaje y había un artículo en concreto que yo desde que salió lo quería, pero se agotó enseguida, que son los discos desmaquillantes. Bueno, lo primero es deciros que el pedido tardó un par de días, súper súper rápido, me encantan las cajas, porque son así muy sencillas, pero vienen escritas por detrás, con las utilidades del producto, todos los dibujos los han hecho ellas y me parece una monada. Y bueno, como os decía, estos son unos discos desmaquillantes, como veis vienen en su bolsita de Guayloa para que podamos meterlos en la lavadora. Son súper suaves y vienen tres unidades y el color de verdad es súper mono, es como un azul precioso, un azul turquesa, es súper súper suavito, y todavía no lo he probado, pero ya esta misma noche lo pondré a prueba. Bueno, y por probar algo más, también me cogí la esponjita de la misma colección agua, son tres esponjas diferentes, con cortes diferentes. Por un lado tenemos Marea, que es esta esponjita con el corte biselado en la parte de arriba, tenemos Oleaje, que tiene dos cortes, un biseladito en el lado y un plano en la parte de arriba, esto es ideal, por ejemplo, para hacer el corrector en diagonal, para que levante ópticamente el rostro. Bueno, y por último tenemos Espuma, o como le diría a nuestra alma, Espuma, que es la típica en forma de gotita de agua, es decir, son muy suavecitas, tienen el mismo color de los discos, y nada, pues me las estoy guardando para primeras impresiones. Bueno, por aquí os saco un mini pedidito que hice a Nabla, porque, por si no lo sabéis, tengo un grupo de Telegram donde ahí nos generamos mucha ansia viva, no hablamos de códigos de descuento y cosillas que hayas disponibles, te he hecho yo y ofertas, que por cierto, lo dejo en la caja de info, el acceso al grupo. Y bueno, una de mis bellas se enteró que había un código que se llamaba Secret, si no me equivoco, con el que haciendo una compra en Nabla, en su web oficial, te regalaban la paleta Secret Palette, así que yo como loca, me fui a pedir un Cupids Arrow, que son estas sombras o lápices así tipo jumbo, tenía muchas ganas de probarlo, y me cogí el tono 3, que es como un tono berenjena precioso, tiene pintazo este producto, así que lo estaré poniendo a prueba con vosotras. Y bueno, por supuesto, la paleta Secret Palette venía en esa promoción. Es una paleta que siempre me ha parecido muy bonita, no es novedad para nada, la estaré probando seguramente a través de Instagram o si me interesa por aquí por YouTube, pero bueno, como decía, no es novedad, la paleta es una preciosidad muy muy bonita, muy de mis tonos, porque tiene tonos neutrales y toques de color elegantes, por lo que es preciosísima para mi gusto, así que nada, también hice este mini pedido a Nabla. Bueno, seguramente como siempre estaréis preguntando qué labial llevo, bueno, pues uno de ellos es el que os voy a enseñar, y en el vídeo anterior que hoy hice de W7, también llevaba otro de ellos. Me enviaron desde WeMakeup 3 nuevos, bueno, 3 colores más de sus labiales Ever, ya sabéis que estos labiales me encantan, han salido en favoritos, los tengo en mi perfil de piquer, y me enviaron 3 tonos más, que de verdad, menudo acierto, todos son preciosos. El que llevo puesto hoy es el 202, que es como un nude un poquito más marrón anaranjado. Mi favorito es el que llevaba en el vídeo anterior, que es el 201. Es como el nude perfecto, con un subtono rosado, mauve, impresionante, de verdad, la duración de estos labiales es buenísima, no reseca, cuando se va, se va con elegancia, es súper pigmentado, los colores son alucinantes. Y el 203, que es este que os voy a enseñar, que es como una especie de frambuesa, no llega a ser rojo, por lo que a mí me encanta, porque no es ni un fucsia, ni tampoco el rojo clásico, que sería este de aquí. Es impresionantemente bonito, huelen también súper bien, sin tener un olor demasiado cargante. Bueno, y el que llevo hoy, que es el 202, que es un nude un poquito más neutro, más entre marrón y naranja. Llevo ya por lo menos 2 horas y pico maquillada, porque estaba grabando este maquillaje para Instagram, y bueno, como veis, es un nude un poquito más clásico. Con WeMakeup, recuerdo que nos dieron un jodido de descuento, no sé si sigue activo, pero os lo dejo en la caja de info, por si queréis probar alguno de sus productos. Bueno, continúo con chollos que he encontrado, bueno, cositas que he comprado en Amazon, ya sabéis que a veces ponen ofertas flash o descuentos especiales, sobre todo en marcas. Y ahí encontré este set de Real Techniques, es un set que viene con 4 brochas, y viene con su típica esponja. Yo he probado de aquí ya la esponja, y esta brochita que es la 200, que me encanta para base de maquillaje, pero es que además trae la 402, que me encanta para el corrector, esta de aquí, que me parece ideal para poner, por ejemplo, la prebase de sombra, y esta que es para colorete, que es la 400, súper suave, y el set me salió por 11€. No sé si sigue disponible, ya os lo dejé hace tiempo en mi perfil de picker, que os animo a que siempre le echéis un ojito, porque ahí pongo cosas interesantes que haya probado, que me gusten y que crea que merezcan la pena. Así que nada, si sigue en descuento en Amazon, os lo dejo también en la caja de info. Bueno, en Amazon también me cogí esta rasuradora, no es una depiladora de raíz, sino que lo que hace es afeitar las piernas. Yo por mi tendencia a la foliculitis no me puedo depilar con cera ni con cirquepil, estuve muchos años haciéndolo, pero no puedo porque se me enquista muchísimo el vello, no tiene fuerza para romper, se me enquista y al final tengo las piernas llenas de cicatrices, y desde hace mucho tiempo me hago cuchilla. ¿Qué ocurre? Que la cuchilla por mi piel sensible pues también me irrita, así que estaba buscando una máquina, hay veces que he utilizado de estas de hombres de aficadoras corporales, que me van súper bien, pero quería una específica para mujer que apurara un poquito más, que rasurara un poquito más, y me cogí esta de afilir, iba a coger otra que había también de una marca extraña, pero no estaba disponible, tardaba mucho en llegar y quise cogerme esta. Es muy básica, viene así nada más y su cepillito de limpieza, se enciende en este botón, viene con pilas, tiene bastante potencia y rasura bastante bien. El único truquito si la compráis, que a mí me pasó la primera vez, y me dijo, uy, pues esto no apura mucho, vale, tenéis que ponerla en diagonal a contrapelo, no podéis ponerla así, porque aunque aquí esté lo que es lo que corta el pelo, digamos que estas cuchillitas de aquí es como que peinan y levantan mejor el pelo para que apure un poquito más. Se queda muy similar a cuando nos depilamos con cuchillas, no tan 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 apurado, pero tampoco como para que pincemos, así que a mí me ha gustado mucho, es súper rápida, no es de estas que hay que dar pasada, 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 sino que con una o dos pasadas, súper bien. Y nada, si tenéis el mismo problema que yo, que necesitáis rasuraros, pues es una buena opción para no tener que estar siempre con la cuchilla. Bueno, he estado recibiendo también varios productos de Clarins desde la aplicación Octoly, me han enviado tres cremas y un contorno de ojos, las cremas son de la colección Multi Active, tenemos la crema de día, la crema de noche y también el contorno de ojos. He probado solamente un día cada uno, así que no os puedo dar mi opinión, la textura y el olor muy bueno, obviamente, pero quiero probarlo un poquito más, y seguramente os haré un post por Instagram para contaros un poquito acerca de ella, porque como ya sabéis, no os lo mismo comprarse una crema de 5 euros, que no le puedes pedir gran cosa, que unas cremas de este estilo, que pueden rondar los 30, 30 y pico euros, incluso más. Así que nada, la seguiré poniendo a prueba, como os decía, tengo la crema de día, la crema de noche también de la misma colección, que esta en concreto son alisantes, para evitar líneas de expresión, y es ideal para pieles normales y mixtas. También de la misma colección me enviaron el contorno de ojos, que este está muy guay, porque la verdad, se absorbe bastante bien, deja mucha luminosidad, y lo que me gusta es el formato, que tiene este cabezal de metal, que ayuda a deshinchar las bolsas, este la verdad que sí que me está gustando. Y también me enviaron una emulsión para pieles sensibles, que es mi caso, es una cremita muy muy ligera, que se absorbe muy rápido, y que promete que no va a dar ningún tipo de reacción, además es calmante para las pieles sensibles, así que bueno, este sería el formato, e igualmente la estaré probando. Bueno, y para terminar este haul, os enseño cosas un poquito random, os enseño dos lápices que me compré en Primor, por un lado, el Contour Claving de Ulloa, que es uno de mis lápices favoritos, lo cogí en el tono 73, Plum Berry, que es un tono parecido al que he enseñado antes de NABLA, pero un poquito más frío, un moradito más frío, como un berenjena, ya lo he probado, me encanta, como todos los Contour Claving, aguanta súper bien en la línea de agua, difumina genial, una vez que se fija no se mueve, son para mí uno de mis lápices favoritos, los que nunca fallan, y el tono 73 también es precioso. Y buscando mi amado retractable lip liner de Denny, que es un delineador de labios que siempre os recomiendo, me cogí el tono Nude, no es tan bonito como el Townie, pero es que el Townie no lo encuentro por ningún sitio, no sé si es que está descatalogado, pero no está ni en la web ni en tienda, y es un tono muy parecido, también es un marrón Nude, el Townie es un poquito más neutral, no es ni frío ni cálido, y este tira un poquito más al cálido, este también es muy bueno para labiales Nude, pero el Townie si lo encontráis es mucho mejor, porque se adapta a muchos más colores, pero bueno, sigue teniendo la misma fórmula, muy cómodo y por un euro, o sea que es súper bien. Bueno y por último una cosita de Mercadona, que me ha sorprendido mucho, ayer fui a hacer la compra a Mercadona, y compré de estos micados, ya sabéis que el de frutas tropicales es amado para mí, ya he comprado varios, pero quise probar el de frambuesa, para ver si lo habían reformulado, o para ver si olía más que el anterior, que había en forma de cajita, para mí sí que huele más, yo noto más el aroma, de hecho lo puse en el dormitorio, y anoche lo tuve que sacar, porque olía un montón, y lo puse en la entrada y huele toda la casa, la verdad que estos micados son increíbles, uno de los mejores productos de Mercadona, ya lo enseñé en mi vídeo de imprescindibles, y este de frambuesa me encanta también como huele, porque no es la típica frambuesa, huele como un perfume de frambuesa, muy elegante y sobre todo muy potente. Y nada mi amores, hasta aquí el super haul de hoy, como siempre en la caja de info tenéis los links, y los códigos de cuenta de los que dispongas, muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final, anotadme también abajo con qué habéis pecado vosotras últimamente, y nada mi amores, os mando un besote, super grande, y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Chao!